Bueno, ya estamos aquí y es un gusto recibir a una colega, la periodista Pilar Jiménez, pero bueno, Pilar también es escritora, que viene hoy a León. Pilar, bienvenida a presentar un libro, un libro sobre Jaime Sabines. Sí, gracias Arnoldo, muchas gracias. Y pues sí, venimos con este trabajo enorme que hace la librería del Fondo de Cultura y que bueno, es un trabajo ahí en México, lo vemos siempre con mucha admiración, todos los escritores que vienen, y ahora por suerte me tocó a mí, tenía muchas ganas de venir. Y bueno, esta es esta biografía que preparé a lo largo de muchos años, yo conocí a Sabines en los últimos 12 años. El gran poeta mexicano. Sí, el gran poeta mexicano, sí, y el gran amoroso con muchos lectores, y que bueno, pues el libro es una biografía donde él va contando su vida en primera persona, porque yo me di cuenta como periodista cuando pude empezar a visitarlo, que Sabines hablaba como escribía, entonces que no había necesidad, de que apareciera. Bueno, ¿él hacía charlas en televisión o eran pláticas de algunas entrevistas? Me acuerdo mucho de su imagen hablando. Sí, no. No sé de qué. No, Arnoldo, no. Él era, en realidad fue una persona muy retirada, un escritor muy retirado del mundo de los intelectuales, nunca trabajó de colaboraciones, no vivió, digamos, casi como de ser escritor del mundo intelectual. Él vendió alimento para animales, vendía muebles, una herencia que le dejó el padre, el mayor Sabines, de vendedor, que vino de Líbano. Y bueno, lo que pasa es que se ha vuelto tan famoso Sabines, y se volvió tan famoso en la última década de su vida, que bueno, se hicieron algunos programas. Cuando fue aquel homenaje en Bellas Artes, me acuerdo que fue. Maravilloso, sí, sí, cuando cumplió 70 años, y que bueno, fue una lectura maravillosa que precisamente el fondo saca como un CD que se puede tener y que está todo en internet, lo pueden buscar la gente y ahí está Sabines leyendo. Y en esos años también va a la universidad, a la ciudad universitaria, lee en las salas de Zahualcóyotl y ya hay tanta gente que los chicos dan portazo. Bueno, es que diría yo que es un poeta como de la entraña de los mexicanos, digo, porque Paz es el gran hombre intelectual, así un poco alejado, pero Sabines lo hemos hecho nuestro, todo el mundo, ¿no? Sí, es lo que dice José Emilio Pacheco. Vamos a mostrarlo un poco, la contada que se presenta el día de hoy. Sí, te escucho. Decía José Emilio Pacheco que Sabines decía lo que todos queremos decir, pero como solo Jaime Sabines puede decirlo. Y bueno, un poco lo que yo busqué, claro, eso fue cuando yo hice la biografía, pues yo era una periodista que estaba empezando, pero precisamente por la idea que hay de Sabines, de un autor y de un escritor, sobre todo el sentimiento, de la emoción, del impulso, que lo es, lo es. Es un poeta que habla de esos temas, pero también es un poeta con muchísimas lecturas. Y un poco lo que traté de reflejar en el libro es, de alguna forma, en las posibilidades que yo tuve, porque era muy joven cuando hice el libro, de hacer una biografía... Eres joven todavía. Sí, gracias. Pero de hacer una biografía, digamos, intelectual, en el sentido de ver cuáles eran las lecturas del poeta, que ahora que estaba leyendo, viendo el... Más académico. Ajá, hoy que es una universidad de Nietzsche. Bueno, él fue un gran lector de Nietzsche, fue un gran lector de filosofía, fue un gran conocedor de James Joyce, un lector de novela rusa. Es decir, ahí están todas esas lecturas que... Tampoco nunca dio clases, Sabines. No, nunca dio, nunca vivió de dar clases, decía que... No era el típico intelectual. No, pero le encantaba la gente, le encantaba la vida y tenía amigos, fue gran amigo de Rulfo, de Arreola, perteneció a la generación de los 50, esa generación de los años 50, y tuvo muchos amigos, pero nunca le gustó estar rodeado, decía que... ¿Tú cómo lo conoces? La joven periodista y el poeta consagrado. ¿Lo habías leído? Bueno, lo había leído, como muchos, llegué a Sabines por los poemas de amor, como llegamos la mayoría, después, bueno, vamos descubriendo los otros temas, la muerte, la condición humana, el paso del tiempo. Y yo era periodista, entraba, apenas empezaba, todavía estudiaba la carrera, y fui a entrevistarlo, a buscarlo en la Cámara de Diputados, él era diputado por segunda ocasión del PRI, dos veces fue diputado, en que siempre decían que esa era la parte más delicada de Sabines, ¿no? Pero bueno... Se le perdona a todos, a mí no está eso. Sí, se le perdona, sí, porque de hecho ahí la oposición le gritaba, Sabines, los amorosos son del Pesum, ¿no? Y él decía, bueno, pueden ser de todos, ¿no? Y él hacía esa... Era un hombre también muy crítico y muy autocrítico, ¿no? Recordemos esos poemas también de Sabines, criticando al gobierno en el 68, ¿no? Digamos que era un hombre que no se tomaba... Era muy libre, había mucha libertad. Entonces yo lo fui a buscar porque sabía que a Sabines no le gustaban las entrevistas, no le gustaban los periodistas, pero yo sabía que lo iba a encontrar en esa Cámara de Diputados y que quería convencerlo. Entonces fui a la Cámara y ahí lo encontré, estaba él haciendo una nota, escribía en un cuadernito todas las ofensas de los intelectuales, de la oposición al PRI. Entonces ponían en esa arañas, alacranes, todas las cosas que... Entonces él escribía, que después se publicaron algunas crónicas, y yo lo conocí ahí, me acerqué a él y le dije que yo quería entrevistarlo. Él pensó que yo era una periodista de política, entonces él me hablaba de política y yo le decía, no, es que a mí me encanta su poema de La Señal y cuando usted dijo eso en Adán y Eva y el poema de Los Amorosos, me decía, bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué yo te digo algo de política y tú me respondes algo? Pues le dije, no, es que yo solo vengo a conocerlo. Me dijo, ay, condenada, era un poco mal hablado, ¿no? Me dijo, ah, o sea, que te saltaste las vallas para venir a conocer al poeta. Le dije, sí, porque yo lo quiero entrevistar. Después me dijo, bueno, está bien, yo creo que le caí bien. Y me dijo, mándame las preguntas y después vemos. Entonces yo le mandé las preguntas y fueron 50. Entonces él me dijo, no, ¿cómo crees? Estás loca, 50. Entonces dejó 17, pero me dio esa entrevista para Canal 11 y bueno, fue una entrevista que yo aproveché y hice un poco, como sabes todos los periodistas, si nos dan chance, pues tomamos un poquito, ¿no? Como dicen los periodistas, no preguntamos, nos pasamos, ¿no? Entonces le hice más preguntas y salió una entrevista pues muy entrañable y después lo que yo decidí es hacer... ¿Le gustó a él tu entrevista? Me gustó y lo que yo hice fue, como ya conocí a Sabines y me encantaban los temas de Sabines, me encantaba su poesía, busqué a varios poetas y críticos y periodistas, hice una serie de entrevistas con ellos sobre temas de Sabines y sobre sus libros y así, entonces... O sea, ¿de veras te gustaba Sabines? Sí, sí, de veras me gustaba y lo... ¿Y el trabajo en el entorno? Sí, entonces se los llevé después y poquito tiempo es que él se cayó, tiene ese accidente que lo mantiene, pues digamos, la última década de su vida, pues un poco como a veces en cama, a veces enfermo, tuvo más de 40 operaciones. Entonces ahí empecé a visitarlo y ahí se convirtieron esas visitas, pues digamos, casi como en una rutina para mí y ahí lo convencí. Pero tomabas nota, ¿no? Al principio no, al principio me decían, no seas abusiva, porque no le gustaban, decía, es que tú quieres todo, eres muy abusiva. No, eres mi amiga, vamos a platicar, entonces platicábamos. Pero era maravilloso platicar con Sabines, realmente quienes tuvimos la suerte de conocerlo era una persona con una fuerza, con una vitalidad, con una pasión por lo que hablaba, por los temas. Era un filósofo, ¿no? En la cotidianidad. Y entonces, pues para mí era muy, muy fuerte, siempre que lo visitaba, ¿sí? Entonces después, a veces me permitía entrevistarlo, cuando algún aniversario, cuando alguna nueva edición de algún libro. Y así lo estuve diciendo hasta que después de cinco años lo convencí. ¿Cuándo se te ocurrió hacer el libro? Pues desde que llegué, o sea, desde que yo llegué y lo vi la primera vez en su casa. O sea, él estaba, pues digamos, convaleciente porque acababa de tener ese accidente. Y lo empecé a escuchar, o sea, era escuchar la poesía de Sabines, ¿no? Escuchar, hablar de la condición humana, ¿no? De temas muy fuertes para, de lo que somos los seres humanos, ¿no? O del amor o de la energía que tenía, la pasión que él tenía por vivir, ¿no? Tengo que plasmar esto. Por vivir, sí. Y entonces yo le dije, algún día le dije, oiga, déjeme grabar lo que platica. No, 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 eres muy abusiva, ¿no? Y después ya de cinco años, que le insistí y lo había entrevistado algunas veces, me dijo, bueno, está bien, te voy a dejar grabar. Y me dijo algo muy simpático, me dijo, ¿para qué quieres grabar? ¿A quién le va a interesar mi vida? No le interesa nada. Le dije, yo creo que sí. Y mira, bueno, afortunadamente, sí, hay muchos lectores de Sabines que les han interesado la vida. ¿El conocido libro? No, no, fíjate que no, porque de hecho, él murió en el 99 y yo todavía seguía haciendo el libro. Y creo que si no hubiera muerto, yo seguiría yendo a su casa y seguiría platicando con él. Y en realidad el título del libro es un poco sugerencia de él, porque decía que nadie podría hacer una biografía ni de sí mismo. Apuntes biográficos. Me dijo, tienen que son apuntes, lo que tú estás haciendo son apuntes, por eso el libro pues lleva eso. Y no, bueno, yo terminé, digamos, de alguna forma el libro está, está la vida de Sabines, hay una parte, unos fragmentos de la vida de Sabines, pero no terminé, digamos, de entrevistarlo, ¿no? Siempre hubiera encontrado nuevos temas y nuevas charlas. Y después dejé reposar el libro muchos años. Yo tardé 17 años en que el libro se publicara, porque... ¿Te impactó un poco la muerte también? Sí, me impactó mucho, me dolió mucho, pero también yo fui a vivir al extranjero, soy periodista, viví en el extranjero 12 años y fui, estuve viviendo como corresponsal en China, eso pues me quitó mucho tiempo. Pero el libro siempre estuvo ahí, de hecho, yo conservo mucho... Sí, pero siempre, nunca me alejé, digamos, del periodismo cultural y después conservé muchos casetes, conservo muchos casetes con la voz de Sabines, de esas grabaciones que yo tenía y después, bueno, empecé a trabajar el libro y me di cuenta que tenía que hacerlo y que me daba mucho miedo, en realidad, también era una parte de evadirlo porque me parecía que tenía en las manos la vida de un gran escritor, de un monstruo de la poesía, ¿no? Y que era también un compromiso muy grande con sus lectores. Sabines crecía más después de su muerte, y tú con el libro en un cajón, ¿no? Sí, con las entrevistas, entonces, pero después también supe que tuve la confianza de él, que tenía la obligación y el compromiso de entregar a los lectores también la obra y lo que él, la suerte que yo tuve, que era una suerte que debía compartir con todos, ¿no? Yo lo voy a leer con mucho gusto, soy también lector de Sabines, entonces me va a encantar. Vamos a dejar algo para la presentación de esta noche, para que Pilar Jiménez platique pues estas anécdotas y otras que seguramente tiene hoy en la librería del Fondo de Cultura Económica, ahí está ya el aviso, 7 de la noche, hoy 25 de agosto. Aprovechen porque además es la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, anual en todo el país, y los libros están muy baratos ahí en la librería, que también lleva el nombre de otro poeta. De Traín Huerta, sí, también muy amigo de Sabines. Oye, yo te agradezco mucho que te hayas dado tiempo para venir, ya sabes cómo son estas cosas de carreras, pero me queda una gratísima impresión de ti, de tu trabajo, y bueno, pues no voy a alcanzar a estar en la presentación, pero el libro sí lo voy a leer. Bueno, pues ahí los esperamos esta noche en la librería del Fondo de Cultura Económica, y el equipo maravilloso de la librería que ha hecho una difusión muy, muy, muy padre. Vas a tener bien, no se les llenan las presentaciones de libros ahí, la gente muy participativa, te va a gustar también. Te van a sacar más cosas de las que yo te pregunté aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Felicidades. Amor, muchas gracias. Ahora trabajas en dónde, ¿sigues siendo periodista? Soy en el periodismo cultural, estoy en la Secretaría de Cultura haciendo guiones, tengo una página que se llama Cultura en Bicicletas, si la quieren seguir. Muy bien. Y ahí hago muchas cosas, sí. Cultura en Bicicletas.com.es. Sí, en el Facebook y en el Twitter, y el libro mismo tiene su página en Facebook, ahí lo pueden seguir, ahí lo pueden ver. Pero cómplenlo también. Sí, bueno, sobre todo cómplenlo porque son pequeñitos fragmentos para animar a la gente. Sabines, a puntos biográficos, recuérdelo, el gran poeta mexicano. Y de paso ya ves, si no lo tiene, un libro de poemas de Sabines, espero que sí haya en la librería, ¿verdad? Seguramente. Sí, hay muchos. Iván ha pedido muchos aquí, así es que ahí están. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Yo voy a continuar en un momento más. Seguimos.